El Instituto de Desarrollo Sustentable El Instituto de Desarrollo Sustentable Básicamente la economía como venía era un modelo denominado en términos genéricos basado en la generación del carbono Quemando petróleo, quemando carbón, quemando gas, generando energías sobre la base de recursos no renovables Pero que además ensuciaban el planeta Un poco la idea es, bueno, hasta cuándo nosotros podemos ensuciar el planeta sin dañarnos a nosotros mismos y por supuesto al planeta Los últimos estudios están indicando que la velocidad a la que estamos nosotros generando residuos sólidos urbanos U otros tipos de residuos es mucho más rápida de la posibilidad de que agotemos los recursos O sea que tenemos que decir, ya no es el tema en se van a agotar los recursos sino que no vamos a saber dónde poner la basura Básicamente no vamos a tener un mundo totalmente contaminado de aire, de suelo, de agua, de todos los componentes bióticos Bueno, todos los componentes ambientales Bueno, entonces surge este nuevo modelo basado en... Bueno, y quería decir también una característica del modelo anterior es que es lineal Básicamente yo tomo un insumo, lo convierto en un producto y luego lo tiro Bueno, todo eso se está cuestionando y ahora comenzamos con un nuevo modelo basado en una economía Que se nutra, que se mueva con energías renovables y además que tenga características de circularidad Digamos, yo uso un producto, cuando lo voy a tirar veo qué puedo hacer con ese producto O sea que la basura deje de tener costo cero Digamos, la basura no es un bien sino que es un mal en términos técnicos Nosotros en economía le decimos un mal, la gente no está dispuesto a pagar por un mal Y por eso saca la basura a la calle, la tira, se deshace de la basura lo más rápido posible El tema es cómo convertimos a ese mal en un bien Es decir, lo que sería el reciclaje Por ejemplo, recuperación y reciclaje No todo el 100% de la basura se puede reciclar Pero hay porcentajes muy altos en Europa con sistemas Actualmente en San Juan se está desarrollando el PITAR Que es el Parque Industrial Tecnológico Ambiental Regional Que está proponiendo un espacio para que las empresas utilicen como insumo El output del PTA, que es el Parque de Tecnologías Ambientales Para ser más concreto De 9 municipios del Gran San Juan y 3 municipios más Mandan todos los residuos al PTA Este Parque de Tecnologías Ambientales que queda en Rivadavia Y ahí está la planta de reciclaje El tema es que esa planta de reciclaje genera hoy una serie de bienes O sea, convierte esos males en bienes Y esos bienes a su vez pueden tener mayor valor agregado Entonces eso es parte, por ejemplo, del modelo de economía circular Nosotros estamos trabajando sobre ese tema Pero también sobre esos otros temas Como por ejemplo la huella hídrica, la huella de carbono Bueno, no sé si estoy hablando mucho Sí, no, no, perfecto No, 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 sí, es súper interesante Bueno, comprender justamente que son, digamos, nuevas herramientas E instrumentos que se van derivando de esta manera Quizás más orgánica de practicar la economía Sí, sí, porque por ejemplo en San Juan La oferta de agua está plenamente controlada, manejada, conocida Pero no está tan conocida la demanda de agua Entonces en general los regantes utilizan el agua en función de los derechos que tienen Los derechos no son propiamente de los regantes Técnicamente podríamos hablar un poquito más Pero el agua es inherente al suelo Pero si yo soy propietario del suelo Tengo derecho a usar ese agua como regante en actividades agrícolas No lo puedo usar para otra cosa Pero en general no hay un estudio de realmente cuánto es la demanda de agua Que necesitan, por ejemplo, la cantidad de olivos hoy día plantadas O la cantidad de parrales o viñas que están Que tiene todo el Valle de Tulum y el resto de los valles Es decir que se conoce con exactitud O quizás digamos con datos más precisos La cantidad de agua que se utiliza Sí, sí Pero no realmente la que se necesita La oferta se viene midiendo desde hace más de 100 años Tenemos todos, sabemos perfectamente No así en cambio el agua, la demanda de agua Entonces ahí nosotros estamos trabajando con la huella Hídric Que mide cuánto requiere un producto Por ejemplo una cepa para generar uva Bueno y nos sorprenden datos que Para producir una caja de 10 kilos de pasa necesitamos 2.700 litros de agua O sea es llamativo, digamos Sí, es muy llamativo Incluso hay otro concepto que se llama agua virtual Que mide la cantidad de agua que nosotros le damos al resto del mundo Cuando exportamos un producto Sí, ese es otro concepto también También nosotros recibimos agua Porque consumimos bienes que vienen de otro lado Y también entonces también usamos agua virtual Claro Por ejemplo cuando consumimos harina Que se produjo en Buenos Aires Con agua de Buenos Aires En realidad estamos también Consumiendo entre comidas agua virtual Sí, sí, sí O sea que no es que solamente estamos entregando También estamos recibiendo Bueno, esos son los estudios Que estamos nosotros trabajando en el instituto Y en esto digamos que es Digamos de manera paralela La huella de carbono Digamos que Bueno, la huella de carbono Uno mide la cantidad de gases de efecto invernadero Que se generan para producir un bien Para hacerlo simple No es técnicamente exacto Pero supongamos que yo utilizo dos atados de leña Para hacer un asado común en una familia Cuando quemé la leña Después quedaron cenizas La leña posiblemente pese 6 o 7 kilos Y después quedaron cenizas O sea, el resto Casi 6 o 7 kilos Eso no es que desapareció En algún lado está Nuevamente Bueno La leña, la madera en general Son reservorios de dióxido de carbono Lo que yo hice es un daño tremendo A daño ambiental Porque eso se convirtió Se volvió al aire como dióxido de carbono Bueno, lo digo de forma muy esquemática Sí, sí, sí Para que entendamos que la quema de todos esos productos Está generando O sea, en algo se está convirtiendo Bueno, el caso son justamente de las industrias De nuestra provincia, digamos Todavía, digamos Hay una gran cantidad de empresas Digamos que Bueno, realizan sus trabajos Su producción a través de este sistema Claro Lo bueno es que la huella de carbono Se puede compensar Sí No así la huella hídrica Claro Salvo con este tema de la huella virtual Pero la huella de carbono Nosotros estamos diseñando ahora un proyecto Donde vamos a involucrar a un conjunto de bodegas Que van a medir su huella de carbono Y vamos entonces a proponer medidas Para que compensen esa huella Entonces que sea carbono neutral Productos carbono neutral Y a su vez Que eso, bueno Que tenga certificaciones Toda una serie de trámites que hay que hacer Y que eso pueda estar dentro de las etiquetas del vino Bien Entonces cuando la persona Vaya a elegir un vino Si tiene conciencia ambiental Busque estas bodegas que tienen carbono neutral Sin duda Sin duda Que sepan, digamos Que bueno Desde la empresa también Que hay una preocupación Una preocupación Un trabajo Bueno En este sentido Digamos Podría ser también Las propuestas Entre las propuestas Imagino Bueno Forestaciones Algún tipo de Por ejemplo De elaboración natural La forestación puede ser una opción La forestación puede ser una opción Digo Hoy por hoy Las empresas Sobre todo las bodegas Ya no son simplemente Empresas productoras de vino Sino son también boutiques Son hoteles Incluso tienen una restricción de publicidad No pueden promover directamente El consumo de vino Tienen una restricción fuerte Pero si pueden promover la calidad del vino Entonces esto puede aportar en ese sentido Seguro 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 Super interesante Licenciada Bueno ¿Es posible, digamos Justamente lograr estos propósitos en la provincia? ¿Desde el Estado hay preocupación? ¿Hay algún tipo de trabajo? Más allá, por supuesto De la investigación y la academia Desde Sí Yo le diría que es indispensable Porque pensar en Nosotros tenemos que definirnos Como una zona desértica Con una fragilidad ambiental muy fuerte Con restricción de suelo para cultivos Y restricción de agua Para generar esos cultivos Entonces la pregunta es Pensando en los próximos sanjuaninos En los próximos que van a nacer Y que se van a crear acá ¿Cuál es el modelo de provincia Que es sostenible Para un millón de sanjuaninos? Esa es un poco la pregunta La visión estratégica Que creo yo que Debemos empezar a construir Entre todos Sí, sí, sí Entre todos Sin duda Por ejemplo Por ejemplo Decir Industrias como Incluso Industrias que Aunque no usen suelo Y aunque no usen agua Que tengan Muy pocos residuos También Por ejemplo Decir La industria Todo lo que sea informático ¿Es una opción para San Juan? ¿Cuáles serían las condiciones Para que San Juan Se desarrolle Sobre esa base? Estoy planteando una pregunta No estoy diciendo Que sea una opción segura Pero sí puede ser La industria Hay un concepto también Que es la economía naranja Que es toda La economía basada Sobre la cultura Sobre el diseño Sobre todo lo que sea creativo ¿Qué oportunidades tiene San Juan Para hacer un polo De economía naranja? Sí, por ejemplo Que además tiene créditos A nivel mundial muy fuertes Porque hay que empezar A solucionar un problema ambiental grande Un poco La pregunta es Bueno Resulta que Las economías desarrolladas Las actuales economías desarrolladas Se desarrollaron Con este modelo Del carbono Ensuciaron el mundo Y ahora le exigen Al resto de los países Que le ayuden a limpiar Digamos Es justo Es injusto Y sí Si uno lo ve así Es bastante injusto Sobre todo Digamos Para un territorio Quizás Más joven Claro El sudamericano El latinoamericano Digamos Entonces llegamos ahora Al último Y te dicen No, no te podes desarrollar Como lo hicimos nosotros Porque nosotros Hicimos el pecado De ensuciar al mundo Y ahora ¿Cómo hacemos? Entonces el tema es ¿Hay opciones? Y bueno Sí, sí hay opciones Por ejemplo Un caso es Este tema de Como le decía reciente La economía naranja Otro caso también Muy concreto Que lo estamos viendo Mucho en San Juan Es la La energía renovable Sí San Juan se va a convertir En un gran generador De energías Sin duda Y el tema es Bueno Es energía Las empresas Que van a generar Energías Por ejemplo Solar fotovoltaica Lo van a vender Al sistema interconectado Nacional Y Entonces Lo vamos a ver Pasar por los cables Y nada más O hay una posibilidad De tener Industrias Electrointensivas ¿Sí? Con ese tipo de energía ¿Sí? ¿Qué posibilidad hay? No lo puedo responder yo Yo soy economista Pero si lo puede responder O puede ponerse A estudiar ese tema Un ingeniero Que se dedica Al tema energético La cual Sí, sí, sí Bueno Que la Universidad Nacional Tiene un montón de carreras Relacionadas con eso Imagino que justamente Bueno Un poco va por ahí Este planteo Digamos Esto de Bueno A través del desarrollo De un sector Poder Digamos Continuar desarrollando Otros sectores Otros sectores Entonces Digamos Este nuevo paradigma Te permite Que Puedas tener Alternativas de desarrollo Que Sean limpias Por lo menos Hay una luz en el camino Estamos Al parecer Bueno Licenciado La verdad que Es súper interesante Muy clarificador Sobre todo Bueno Para comprender Estos nuevos conceptos Que sin duda Vienen Acompañados De un mejoramiento De vida De todo De toda la humanidad De todo La Bueno De todos Los animales Y demás Que también hay que cuidar Estamos hablando De una provincia Digamos Con muchos recursos naturales Y que sin duda Hay que Trabajarlos Explotarlos Y demás Para el beneficio De la sociedad Exactamente Bueno Muchísimas gracias No al contrario Muchísimas gracias a ustedes Muy bien Hacemos una breve pausa Y ya continuamos Con Universidad en Viva La 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 Gracias por ver el video